¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el español Carlos Sainz porque Carlos Sainz Jr. pide grava o pasto para regular cada uno de los límites de pista por igual y bueno, como sabemos el competidor español Orión de Madrid es enemigo de los actuales límites artificiales y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, si bien es cierto que solamente se llevan dos eventos de esta temporada 2021 de la Fórmula 1 los límites de pista han dado bastante que hablar tanto no solamente en Bahrein sino que también en Imola por ello el debate sobre cómo regular este problema volvió a la escena con opiniones tan claras como la del piloto español Orión de Madrid Carlos Sainz Jr. bueno, durante las temporadas recientes y en gran parte debido al uso compartido de los circuitos de la máxima categoría del automovilismo la Fórmula 1 y de la máxima categoría del motociclismo MotoGP la mayoría de los trazados fueron eliminando la grava y el césped de sus instalaciones porque para las motocicletas estos límites naturales son bastante más peligrosos que para los automóviles bueno, a pesar de ello Carlos Sainz Jr. reconoció que lo tiene bastante claro y esto fue lo que él dijo yo he dado mi opinión a la FIA, debemos usar la uniformidad, se necesitan las mismas reglas en todas las curvas no importa si usamos la línea blanca o lo que sea, pero debe haber un límite concreto creo que todos los pilotos comparten esta opinión bueno, en busca de eliminar la polémica de los famosos límites de pista Sainz cree que la solución sería bastante sencilla si se da un par de pasitos hacia atrás y esto fue lo que él dijo siempre he sido un claro enemigo de los actuales límites de pista o sea, límites artificiales de las pistas necesitamos límites naturales el césped o la grava funciona mucho mejor con estos límites naturales no hará falta vigilar al milímetro de cada curva porque ninguno de los pilotos intentaría ir más allá de lo permitido y esto también fue lo que se dijo si todos los pilotos se van largo a propósito estos límites invalidan los tiempos directamente entonces no hay opción tenemos que introducir límites naturales ya sea grava o césped y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao